www.achiras.net.es, el portal de Girón. Acerca del presupuesto que se ejecuta en el año 2018, el presupuesto inicial era de 5.757.754,26. Hubo una reforma de alrededor del incremento al presupuesto de 658.069,23. Tenemos 6.415.823,49 para ejecutar en el 2018. Un poco de esta reforma ha sido la recuperación del IVA que se ha ido paulatinamente logrando en estos ocho meses de gestión. Teníamos unos trámites, meses pendientes de recuperación del IVA, se ha estado haciendo la gestión justamente el señor alcalde José Miguel Uxca, hizo un acercamiento al SREI para ingresar más de una carpeta al mes en el SREI, entonces nos han dado gestión y se ha logrado recuperar un monto elevado para obras. En primer lugar, el 30% corresponde al presupuesto participativo que es para las diferentes obras dentro de las comunidades del cantón, el 30% es para el gasto corriente, el 10% para grupos de atención prioritaria y el 30% de estimación de proyectos cantonales y servicio de la deuda. La ejecución, tenemos 3.846.053,68, lo que representa el 60% del presupuesto general del año 2018. Bueno, estamos avanzando de manera, digamos, buena o normal dentro de lo que se ha tenido planificado. Ha habido, sí, tal vez algunos retrasos por gestiones que se tiene que esperar de otras instituciones, aprobaciones en esos casos, pero se está normalmente llevando a cabo la dirección. Hasta el 15 de agosto se tenía que presentar la estimación de los ingresos totales para el presupuesto del año 2019. Estamos en esa fase del presupuesto general. Como sabemos bien, tenemos que trabajar en el primer de enero a abril con el presupuesto prorrogado, entonces, del proyecto general que no se puede aprobar por el Consejo en este año, sino ya será la nueva administración encargada de la aprobación del proyecto 2019 presupuesto.